Hola, hola. En el video de hoy les voy a mostrar un disfraz que pueden realizar en menos de 5 minutos y lo pueden encontrar en Temu. Tengo un código de descuento que se los voy a dejar de este lado, con ese obtienen un 30% de descuento, solamente es para nuevos usuarios. Lo que yo pedí en Temu fueron estos broches en forma de ojos, cada uno tuvo un costo de $28.66. El link del producto se los voy a dejar en la caja de descripción por si quieren ir a comprar. En un video de compras anterior les había mostrado estos guantes para el sol, que son pues para traerlos en el carro. Y había pensado utilizarlos junto con estos ojos como parte de un disfraz. Pueden comprar cualquier guante o si tienen en casa, hay unos más largos, aunque estos se me hicieron de buen tamaño. La idea es colocar el broche del ojo aquí, como para taparse y que se vea. Entonces más o menos quedaría como de lado. O también lo pueden colocar así. Vamos a ver cómo queda. Entonces necesitan unos guantes y unos broches de ojos, o se pueden inspirar simplemente. Este es un disfraz que en menos de 5 minutos lo hace. Le retiran la protección del broche acá. Vean la forma del broche, o sea, viene muy bien protegido. Tal vez no había pensado colocar los broches en alguna gorra. A lo mejor se puede ver padre, no lo sé. A ver. Tienen muchas funciones estos broches. Vamos a colocarlo aquí. Y ahora el otro broche. ¿De qué se van a disfrazar ustedes en Halloween? ¿Ya tienen alguna idea? Yo ahora no hice muchos videos de Halloween. Se me pasó muy rápido estos últimos meses. Después les voy a contar un video del por qué. Entonces, pues ya tenía otras ideas sobre disfraces de Halloween y videos sobre Halloween. Les había comentado que es mi fecha favorita. Si quieren hacer un disfraz rápido, consigan estos broches en forma de ojos. Si les da miedo que se les abra algo, colóquenle un poco de cinta aquí en el broche. O poquito de silicona nada más para la fiesta. Para que no se les vaya a caer o se vayan a picar ustedes sin querer. Me coloqué simplemente un vestido. Este vestido es como tipo corsé. Se pueden poner unas medias, unas botas como ustedes quieran. Esto puede ser para unas fotos o algún video. No, precisamente para Halloween. Tienen muchas funciones. La idea era para un disfraz de Halloween fácil y rápido de hacer. En menos de cinco minutos. O también los pueden utilizar como para el laberinto de fauno. O sea, los pueden utilizar en la parte de la palma como una sorpresa. Pero pues ya sería ahí su gusto o su idea. ¿Dónde pondrían ustedes estos broches en forma de ojos? Como les comento, yo creo que a lo mejor en... ¿En alguna cachucha se verían padres? ¿Una cachucha negra lisa? ¿Una cachucha café o gris? A lo mejor se verían muy muy padres. ¿O ustedes dónde los pondrían a playera, en una blusa? Déjenme los pongan en la parte de adentro del guante. Donde va la palma. A ver cómo se verían también ahí. Como les comentaba, siempre hago videos para el Halloween. Y ahora no alcancé. Después en algún video les voy a decir por qué. Les voy a contar un poco. Pero no quería como que pasara el día de Halloween tan desapercibido aquí en el canal. Siempre hago algún disfraz o algún maquillaje para Halloween. Pero era simplemente eso. Como que no pasara desapercibido en el canal. La otra forma de utilizar los guantes es que no se vean. Y como el laberinto de fauno. Como el monstruo del laberinto de fauno también podría ser. Creo que no me gustan más así. Pero nomás tengan cuidado. También podrían utilizarlos con algunos lentes que ya estén viejitos o que ya esté rayado el vidrio. Y colocarlos, pegarlos de alguna forma. Y los pueden utilizar con los lentes para que se vea padre. Parece que se disfrazen menos de 5 minutos por menos de 50 pesos. Bueno, lo demás yo ya lo tenía en casa. Entonces por eso les digo que menos de 50 pesos los broches. Recuerden si piensan comprar los dos broches. Se venden por separados. O sea, no vienen de manera individual. Nada más para que lo tengan en cuenta. Espero que se la pasen muy bien el día de Halloween. Así como el día de muertos. Recordando sus seres queridos. De la manera que ustedes los festejen o los celebren. Si les gusta este tipo de contenido. Denle like. Suscríbanse. Eso me motiva a crear más videos. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.